Amén. Y ciertamente había sido perseguido, después vamos a estudiar con calma los salmos, primeramente el abacados y en el verso 5 está la profecía, porque recuerda que el rey David era profeta, Naví, porque él me esconderá en Suzuka en el día del mal. Entonces viene la gran tribulación, él nos esconderá. Entonces la idea es leer el salmo, pero no en tercera persona, hacerlo personal. Ahora, ciertamente cuando uno se convierte a Yahshua Mashiach, tiene uno muchos enemigos y mucha gente a nuestro alrededor respira crueldad, esperando que nos enfermemos o inclusive que muramos. Nosotros reprendemos eso en el nombre de Yahshua Mashiach y nosotros bendecimos a la gente. Sin embargo, en la Tanaga está claro que nosotros debemos de pedir su protección, la protección del abacados. Inclusive, aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaran, con todo Yahweh nos recogerá. Bendito es el abacados. Y siempre se invita, en el caso de los salmos, al final, a esperar a Yahweh, a tener confianza en él. Dice, aguarda a Yahweh, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahweh. Entonces las palabras que dijo Yahweh, nuestro lojín a Yoshua, que se esforzara y fuera valiente, aquí están también. Ahora, quiero comentar esto como una reflexión pequeña, pero creo que va a ser muy importante que lo hagamos. Una reflexión pequeña porque este Rosjodes debe de ser algo especial. Decía yo, de hecho es algo especial, 40 días de Teshuvá. Cuando uno iba a la escuela, uno procuraba ponerse los mejores zapatos, o si no es que estrenar zapatos nuevos. Entonces, hubo, uno iba bien peinado, en mi época no había todavía la clásica jalea, había un producto que se llamaba goma. Goma. Y con goma entonces nos peinaban las mamás. Y quedaba uno más duro que una piedra. Pero quedaba uno bien peinadito, entonces la jalea se queda corta con la goma que existía. Era una goma especial, olía bastante rico, y entonces iba uno bien limpiecito a la escuela. Procuraba yo, decía yo, entonces ir bañadito, la ropa bien limpia, bien planchada, los zapatos bien lustraditos, como ahora. Bendito es el abacadosh. Y teníamos, teníamos el anhelo, al menos los que amábamos ir a la escuela, de ver a nuestros compañeros. ¿O no? ¿A quién le pasó eso? Querías ver a tus compañeros, a tus amigos. Y teníamos la ilusión de estudiar. Nosotros no sabíamos muchas cosas como niños, desconocíamos muchas cosas como niños. Pero sí queríamos estudiar. Para los que nos gustaba el estudio, nos gusta el estudio. Yo creo que aquí es la mayoría, igual allá. Y digo esto con sinceridad, por ejemplo, y con verdad. Hace poco entró una mamá, una jodesta quejilá, con su joven. Y yo le dije, ¿qué promedio tienes, amado aj? Diez. Diez y nueve, cuando mucho nueve, ya muy bajo. Y me dio gusto, me dio gusto que este aj haga un esfuerzo porque no le falla a sus padres. En primer lugar, al Eterno. Entonces, procurábamos ir bien vestidos, bien limpios, ver a nuestros compañeros, la ilusión de estudiar, de sacar bien ese curso, sacar buenas calificaciones, esforzarnos por sacar 10 de calificación, por llegar puntuales a la escuela, limpios, con las uñas recortadas, sin mugre, perdónenme la expresión, en las uñas. O sea, todos bien limpios. Entonces, bueno, ¿por qué te estoy explicando esto? ¿Qué tiene que ver la escuela? Esto es una escuela. Es una yeshiva. Nosotros venimos a sentarnos, de ahí viene Sheva, yeshiva. Venimos a sentarnos, es una kejilá, y venimos a aprender todos. Entonces, veámonos en esa época de niños todavía. Tenemos niños acá ahorita en la escuelita, pero a ellos no les toca eso, les está tocando eso ahora. ¿Con qué ilusión llegamos a la escuela? Vamos, vuelvo a repetir, a los que les gusta estudiar, querían ver a sus compañeros y demás. Tomemos eso como referencia para el día de hoy. Es decir, todas las experiencias pasadas en la Torah, es decir, lo que tú has hecho bien, qué bueno. Y lo que no, hay que romper todo lo malo, hacerte sheva en lo espiritual y, ¿por qué no en lo físico? Si tienes cosas todavía en tu casa, que desagradan al Abacadosh, rómpelas y quémalas, como dice Deuteronomio, de Baríens 7, 25 y 26. Y entonces, iniciemos un nuevo curso. ¿Les parece? Vamos a procurar a partir de hoy comprometernos, así de veras de corazón, con el Abacadosh, hacer pulcros en todo, venir limpios, siempre a la congregación, porque esta es una gran escuela, bendito es Yahshua Mashiach. Venir aseados, perfumados, bañados y con la disposición de aprender, porque vamos a aprender todavía más Torah, primeramente el Eterno. Y también la disposición, así como en la escuela, tú no podías llegar tarde, porque si no ya no te dejaban entrar, tener la disposición de llegar así, temprano, tengas o no tengas ministerio. El fallarle al ministerio, es no tanto fallar al ministerio, sino fallarle al Abacadosh. Le servimos a Yahweh a través del ministerio, que nos ha confiado. No es porque lo merezcamos, sino porque él nos confió el ministerio. Bien sea predicar, transmitir el sonido, panes de Shabbat, danza, hombres y mujeres, amados ajín que sirven, nuestros amados ajín de la orquesta y demás. Entonces, tenemos 40 días y yo te invito de veras de corazón a que hagamos un auténtico arrepentimiento. Aquellos que van bien en santidad, ir mejor y reconciliarnos. Reconciliarnos con el Abacadosh en primer lugar y reconciliarnos con los hermanos a los cuales hemos lastimado. Quiero que por favor abramos nuestra Tanaj en Baikra, Levítico, Levítico 25 y en el verso 17. Y este verso en especial lo vamos a subrayar muy bien y nos vamos a comprometer no solamente a llevarlo bien a cabo en estos 40 días de Teshuvá, sino por siempre. Amados, si nosotros no pecamos, tenemos Shalom. Y ya he ministrado, y perdón que sea repetitivo, Shalom es vencer la tentación. Si uno vence la tentación, te sientes bien, no te sientes orgulloso porque eso es pecado, no. Te sientes bien de que no le fallaste al Todopoderoso. Dice Levítico 25, verso 17, lo tienen amados a Him, y no engañen ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro lojim, porque yo soy Yahweh vuestro lojim. A ver todos, el 17, o meim. Entonces, si tú tienes diferencias, inclusive con el ROE, o diferencias con los ancianos, o diferencias con algún aj de algún ministerio, el encargado del ministerio, aquí y allá, diferencias entre hermanos como tal, todo eso se va a limpiar. ¿De acuerdo? Todo eso se va a limpiar. Dice, mira, a ver, la situación es esta, se ofende a Elohim, se peca. A ver, veamos los mandamientos en la mente. No robar. Si no robamos el tiempo de un aj que esté ocupado, entonces no pecamos. Y no nada más en eso, sino que no será tomar cosas que no son nuestras. Entonces, se ofende a Elohim en la mayoría de los mandamientos, se ofende a Elohim porque se ofende al prójimo. Repite conmigo, se ofende a Elohim porque en la mayoría de los pecados se ofende al prójimo. Entonces, vamos, sería una banalidad, la cámara, sería una banalidad, sería una banalidad decir, yo estoy bien con Elohim y tengo santidad y me guardo para él, pero tengo problemas con mi prójimo. No, eso no es Kedusha, no se ha entendido bien la Torah. Si nosotros estamos bien con Elohim, es porque tenemos shalom con el prójimo. ¿Qué más entre los amados ajín de esta bella Kegila, acá, local y allá? Se tiene, dice, no codiciarás, ya ministré en el Juez Supremo y en el no codiciar en este último Shabbatot, Shabbat, perdón. Entonces, se tiene santidad con el abacados porque se tiene shalom con el prójimo, es decir, no se peca con el prójimo y por lo tanto no se ofende a Elohim. En cuanto a las imágenes, después voy a dar una administración aparte. Pero no robarás, no fornicarás, no adulterarás, no mentirás, no dirás falso testimonio. Entonces, todo eso es contra el prójimo. Entonces, se está ofendiendo a Elohim. Repito, de nada sirve entonces estos 40 días que vamos a iniciar. Es decir, voy a ser un auténtico teshuva, pero este hermano, o este, 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 así me la llevo con él, feamente, no, eso no, no puede ser eso. No, eso es imposible, eso no es teshuva. Yo he llamado fuertemente la atención a varios amados ajín, acá, y digo a amados porque siguen siendo amados y fuerte, precisamente por eso, porque los amo. Y no quiero que caigan en la shonjara, o que no hagan la shonjara, es decir, el chisme y demás. ¿Qué no será otras cosas? Entonces, analicemos. No podemos pasar estos 40 días diciendo, tendré paz con Elohim. Si no se tiene paz con los hermanos. Sería un engaño. No te engañes. En primera de Yohanan, no vamos a ir para allá, hemos leído muchas veces, el que dice que ama a Elohim y aborrece a su hermano está en tinieblas. ¿Está así? Entonces, nosotros debemos de ponernos en paz con Elohim, poniéndonos en paz con los ajín. Dice, Levítico 25, verso 17. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Elohim. Entonces, teme a Elohim porque se lleva uno bien con el prójimo. Porque yo soy Yahweh, vuestro Elohim. A ver, todos, por favor, amados ajín, aquí y allá, fuerte, el 17. Comen. Entonces, podrás venir bien peinado, elucionado, tus zapatos limpios y bien lustrados. Pero si no pones paz entre, shalom, entre los amados ajín, sacarás calificaciones reprobadas. No sacarás 10 de calificaciones, estarás reprobado ante el Eterno. Y tenemos la oportunidad 40 días de llegar bien a Yom Kippur. Recuerden, amados ajín, la segunda luna roja será el primer shabatot de Yom Kippur. Ahora, siempre hay gente que anhela ir más arriba. Entonces, si alguien anhela sacar el 10, bueno, no es pecado, porque dice que Abraham, Moshe, Job y grandes hombres, por así decirlo, en la Tanaj, anhelaban el galardón. Tenían la mirada puesta en el galardón. Y tú puedes recordar el audio, coronas y galardones. Y no es pecado pensar en eso. Recuerda que todas las coronas y todo el reconocimiento es para Yashua HaMashiach. Nosotros pondremos las coronas a los pies de Mashiach Yashua. Recuerden eso. A ver, queremos ir, quiero llevarlos, por favor, Éxodo 20, Shemot 20. Vamos a suponer que no son ajín a los que sirven, a los que tú sirves en tu negocio, X o Z, cualquier negocio que tú tengas. Si tú engañas en el precio, nunca estarás en paz con el ojín. Si tú engañas en el precio o haces cosas indebidas, no estarás en paz con el ojín y te estás engañando. Tu corazón te está engañando. El mismo HaSatán, Yashua HaMashiach, le reprende. Entonces dirás, sí, yo quiero pasar 40 días de Teshuvah y hacerlo bien. Pero si no hacemos las paces entre los amados ajín, estaremos mal. Reconoce. Miren, lo más duro en esta vida para cuando no se ha nacido de nuevo, es reconocer que se está mal. Que se está mal. Que se está mal. Es lo peor que nos puede pasar. Reconozcamos que hemos pecado, pidámosle perdón al Eterno. Entonces, en Shemot 20, después dije, voy a hablar sobre las imágenes, pero vamos a ir. En el 7 dice, no tomarás el nombre de Yahweh tu el ojín en vano. ¿Por qué no dará por inocente el 7? ¿Por qué no dará por inocente Yahweh al que tomara su nombre en vano? Es que se toma el nombre en vano para engañar a alguien. Para engañar a alguien. No voy a mencionar el nombre del abacados en este caso, pero dicen, el Eterno, sí, el Eterno es testigo. Y ya están poniendo, y mencionan el nombre bendito de Elohim, y entonces ya están tomando el nombre de Yahweh en vano. ¿Para qué? Para engañar al prójimo. Es decir, que el problema entonces lo tenemos con Elohim, porque se ofende a Elohim a través de los ajim, de las ofensas que se hacen a los ajim. Acuérdate del día de reposo para apartarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Cuántas veces dices, bueno, no pude guardar el Shabbat por esto, o por el otro, o por acá, o por allá, o es que poniendo a veces pretextos con algún aj, o fui a ver un aj que se enfermó, y eso era mentira, y entonces estás causando ahí problemas, estás diciendo mentiras. Honrarás a tu padre, el doce, y a tu madre, para que tus días se alargan en la tierra que Yahweh te lojín te da. Entonces tú tienes que honrar a tu papá y a tu mamá, aunque sean goyim, aunque no conozcan Torah, los tienes que honrar. Si son viejecitos, tienes que bendecirlos, visitarlos, darles su sustento, darles para sus medicinas, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, entonces te estás engañando. No vas a ser un auténtico, no matarás, y recuerden que es no asesinarás, en el original como tal hibrí, hebreo, pero no matarás también con la lengua, porque dice Yahshua Mashiach, el que llama tonto a un hermano, a un aj, cometió asesinato. No cometerás adulterio, que no será este pecado, que aparte de ser horrible, es escandaloso. No cometerás adulterio, entonces, bueno, dice Yahshua Mashiach, que si alguien mira a una mujer para codiciarla, la comete adulterio. Se peca, entonces, contra una persona, o bien, entonces, en este caso, contra una ajot. Eso es muy delicado, eso es muy delicado. No hurtarás, no tomarás lo que no es tuyo. No tomarás lo que no es tuyo. No mentirás, no tendrás fraudes, no harás fraude. Así que, el no hurtarás es bastante extenso. No hablarás contra tu prójimo, tu prójimo, perdón, falso testimonio. Se está pecando, entonces, si tú ves la mayoría de los pecados, lógico, se cometen, pero hacia otras personas, y se ofenden, en primer lugar, a Elohim. No codiciarás, el verso 17, la casa de tu prójimo, de eso ministré, en este Shabbat último, no codiciarás la mujer de tu prójimo, es muy importante todo esto, ni sus sirvientes, ni su asno, ni ahora su carro. Y entonces, si tú analizas, vamos otra vez a Levítico, por favor, a Baikra. Entonces, hemos venido a la escuela a aprender Torah, pero no podemos caer en la hipocresía de decir, Levítico 25, perdón, no podemos caer en la hipocresía de decir, bueno, vengo bien bañado, bien lustrado, bien todo, bien peinado, y vengo a aprender Torah, pero realmente no llevar a cabo la palabra. Serán justificados por Yahshua HaMashiach los hacedores de la Torah, no los oidores. ¿Eso está? ¿Está en la Tanaj? Entonces, serán justificados por Yahshua HaMashiach los hacedores de la Torah, no los oidores. Oidores, hay cantidad de gente que se dice mesiánica en el mundo, y que sigue siendo actor, sigue siendo hipócrita. Dice Levítico, Baikra 25, verso 17, y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro lojín, porque yo soy Yahweh, vuestro lojín. A ver todos, Amén. Ahora, nosotros tenemos entonces la oportunidad y repito, y voy terminando, 40 días. No esperes para mañana que pase el segundo día de los 40 días de Rabahim y Amin. Entonces, de una vez, en este día, Shalom, bendición, pedir perdón, perdona, perdón. Y entonces, nosotros vamos a hacer una serie de oraciones ahorita, pero no podemos ser hipócritas, decirlas a Elohim y estar peleados con los hermanos. Ahora, si el Eterno nos está dando esta oportunidad, decía yo, que con este, este Roskodes son 8 años los que nos permite el Eterno guardar este Roskodes para llegar a los 40 días de Teshuva, a Yom Kippur, perdón, bueno, si es que llegamos, primeramente el Eterno, porque nadie es dueño de la vida, solamente Yahweh. Todavía, decía yo, en un tema anterior, estamos en este cuerpo. Mientras estemos en este cuerpo, hay vida, lógico, hay esperanza, como dice el dicho, pero yo diría, hay oportunidad para ser Teshuva. Entonces, cierren su Tanagamado Sahim y vamos a ponernos de pie. El mensaje es muy corto, pero es conciso y preciso porque está basado en la Tanaj. Se ofende a Elohim porque se ofende al prójimo. Es decir que los pecados se cometen contra Elohim, pero porque se afectan los intereses del prójimo. Ahora vamos a ponernos de pie todos, amados a Him, allá, acá, acá y allá. Y hay una frase en especial en hebreo, Elohim, Ergom, Alenu, Alenu es a nosotros, Ergom es como Tenrajem para nosotros, Elohim, Yahweh, Ergom, Alenu, es E-R-G-O-M, Elohim, Ergom, Alenu. A ver, pronuncienlo, o men. Elohim, Ergom, Elohim, Tenrajem de nosotros. Ahora vamos a hacerlo de con sinceridad, pero comprometidos, me voy a pasar aquí por la luz, pero comprometidos a poner paz entre los amados a Him. Aleluya, aleluya, amados Rohim, es tan delicado ser Rohe, los ojos de la congregación ven cómo estás tú, cómo está tu esposa, cómo se comporta, cómo se comportan tus hijos. Es importantísimo el testimonio que dé un Rohe. Ahora, voy a decir algo delicado. Si un Rohe falla, cae en pecado, es un problema bastante grave. Para el Rohe, ya lo ministré en Santiago, Jacob 3.1, no se hagan maestros, amados a quien dice, Jacob, no se hagan maestros, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis doble condenación. Cualquiera que sea Rohe, o Saquen, o encargado de un ministerio, o un hermano, pero estoy hablando exactamente de los Rohim, manténganse en una santidad extrema, porque si tú pecas, la congregación, escucha bien, jamás volverá a confiar en ti, jamás volverá a confiar en ti, jamás. es muy delicado el papel que tú y yo tenemos como Rohim, ser ejemplo para la congregación, para Cabot del Eterno. Y nosotros somos los primeros que debemos de poner el ejemplo, de poner el Shalom entre los Ajim. Hay gente que ha ofendido una vez, otra vez, otra vez, otra vez, ha hecho la Shonjara, etcétera, etcétera. bueno, de parte tuya y de parte mía, que haya Slejá, perdón, Slejá, perdón, perdón así, pero, pero si es importante que tú, amado Rohe, como están las cosas, te guardes, porque están cayendo a nivel mundial muchos Rohim en pecado. A nivel general estoy hablando de mesiánicos y eso es bastante grave, bastante delicado, es algo inaceptable según la bendita Torah, porque cuando un líder peca, mucho cuidado, nosotros tenemos que tener una total comunión con el Abba Kadosh. Ahora, permítame orar primero por los amados Rohim, después oraré por los Akenim. Abba Kadosh, yo te pido por los amados Rohim que ellos no miren, ni se desvíen, ni a diestra, ni a siniestra, sino se mantengan firmes en tu bendita Torah, porque tú conoces hasta cuántos cabellos tienen en su cabeza. Abba, yo te pido que tú les bendigas y que tú les guardes y que nunca pequen para que ellos no pierdan la confianza de la bendita quejila que tú les has confiado. Ahora oraré por los ancianos. Para que cada uno de mis amados ancianos en el mundo, para que vos de tu nombre lo digo, siempre dé buen testimonio. Que ellos, junto con los Rohim y sus familias, den buen testimonio a la amada quejila. Que no sean motivo de pecado, que no sean motivo de escándalo. Ahora voy a orar por todos en general, todos los amados ajín, líderes de ministerios, todos, 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 levante todas sus manitas, por favor, aquí y allá. Perdona los pecados de cada uno de los aquí presentes, de los allá presentes, a través de internet, a través de la distancia, estamos unidos por tu loja kudis. A nos comprometemos, ellos se comprometen también a mantenerse en una santidad extrema. ¿Todos? ¿Elohim Ergom Alenu. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Elohim Ergom Alenu. Ahora vamos a pronunciar otra frase. Elohim Esloch Alenu. Elohim Perdónanos a nosotros. Es como un pleonasmo, pero no lo es en hebreo. Elohim Esloch Alenu. A ver. Elohim Esloch Alenu. Ahora lo vamos a decir tres veces, todos juntos y fuerte. Omen. Elohim Esloch Alenu. Elohim Esloch Alenu. Elohim Esloch Alenu. Abba Kedosh, confiamos en tu inmensa raje en Abba y pondremos Shalom entre los amados Zain y Ahayot. Abba, sabemos que somos salvos por tu inmensa raje porque dice Tutanaj que nuestras obras de justicia son ante ti como trapos de inmundicia. Toda Gavaya por esta oportunidad que nos das de guardar este Rosjodes. Nos gozaremos abacados, danzaremos, comeremos el pan y el vino, no como un acto religioso, sino sabiendo lo que tú demandas de nosotros a partir de este Rosjodes. Toda Gavaya por tu inmensa raje, Amén de Amén. ¡Aleluya! Amén. Gracias por ver el video.